Ahora tú puedes tenerlo cerca de ti ¡Catetes Juniors! Ahora presentando su gira 2023 Cantando con guitarras ¡Adiós, amor! ¡Norteño! ¡Somos Michoacanos y somos guerreros! ¡Anda! ¡Lázaro andaba en la sierra! ¡El cuidado! ¡Y mariachi! ¡Ya te vas, papá! Sin faltar las canciones clásicas y nuevas ¡Muy pronto en tu ciudad! ¡Catetes Juniors! ¡Cuando yo me muera! Contrataciones directas al 562-413-1667 ¡Disfruta su show totalmente en vivo! ¡Catetes Juniors! ¡Otra generación totalmente diferente! ¡Y ahora quiero salirme! ¡Síguenos en nuestras redes sociales! ¡Catetes Juniors!